Increíble ha sido la nueva hazaña lograda por el corredor ingeniense Carmelo González Rodríguez tras su participación en la Ultra Trail Mont Blanc UTMB el pasado 23 de agosto. Aunque en anteriores ediciones ya había participado en la prueba CCC, se enfrentó ahora por primera vez a la TDS, una prueba técnica muy exigente de 145 kilómetros de recorrido con un desnivel positivo de 9.100 metros, participando junto a cerca de 1.800 deportistas, entre ellos los mejores corredores de montaña del mundo. La TDS, acrónimo del Sur, Letrés des Dux de Savoye, las huellas de los duques de Savoye, une Italia y Francia con la tradicional salida desde Comayor, pasando por impresionantes pueblos, valles y senderos que ofrecen paisajes únicos donde se mezclan la historia y la montaña, la tecnicidad del terreno y la amabilidad de sus habitantes para finalizar en Chamonix. Carmelo González, patrocinado por Tuga Canarias, consiguió finalizar la prueba en 22 horas, clasificándose en la décima posición de la general y finalizar como tercer español y tercero en su categoría.